En ese sentido... Señor Escobar, le pido por favor que se retire de la sala, por favor. Me parece que en ese sentido... Retírese de la sala, por favor. Esperá un momentito. Le pido por favor que se retire de la sala. Colabore usted con la institucionalidad. Bueno, ante la ausencia de quórum, siendo solamente siete concejales, se levanta la sesión. Buenas tardes. ¡De vuelta! Señor Intendente, si usted me permite, conforme los reglamentos del Consejo Deliberante, podemos seguir hablando fuera de lo que es una sesión ordinaria. Pero que se entienda bien, estamos fuera del marco de una sesión, aunque esto sigue siendo un recinto. Y no estamos fuera de una sesión por decisión de la Presidencia antojadiza, sino porque no tenemos quórum. De su bloque, falta gente. Del Frente para el Renovador, falta gente. Y el Frente para la Victoria se levantó. Entonces, todo lo que se manifiesta acá, queda por demás invitado a venir a una formal sesión del Consejo Deliberante. Todas las veces que usted desea. Pero esto no es una sesión. Bueno, tiene la palabra conforme a la investidura que le corresponde. Y en ese sentido, va a ser muy breve decirle que ni yo ni ningún integrante de mi gobierno participó ni participa en ninguna red de narcotraficantes, muy por el contrario.